Roles de poder, abusos, injusticias, extorsiones, infidelidades y ninfomanía es lo que hace de esta película tan provocadora como especial, pero con su reparto de estrellas y secundarios espléndidos, así como con su fantástico guión basado en la novela homónima de James Jones, De Aquí a la Eternidad es una película bélica que nos permite conocer la antesala de la guerra. El soldado ex pugilista Prewitt es enviado al acuartelamiento de Hawái en 1941 y su capitán, obsesionado con ascender a comandante, le invita a volver a pelear para representar a su unidad, con el objetivo de que eso le ayude en su escalada jerárquica, pero Prewitt se niega porque llegó a lesionar gravemente a un compañero a quien dejó ciego en un entrenamiento. El capitán ordena a sus hombres que hostiguen a Prewitt para quebrar su voluntad y que cambie de parecer, lo que lo llevará a pasar por tratos vejatorios y castigos humillantes por parte de sus superiores y sus compañeros. Su único amigo Maggio, protagonizado por Frank Sinatra, es asesinado por un carcelero y Prewitt vengará a su muerte. En una historia paralela, el sargento Warden se entabla con la esposa del capitán y aquí es donde aparece la icónica escena de Karen y Warden en la playa, esa de los perfumes. Ganadora de 8 premios Oscar a la mejor película, mejor director, a mejor actor de reparto con Frank Sinatra, a mejor actriz de reparto, mejor guión, mejor fotografía, mejor montaje y mejor sonido. Por alguna razón la comedia dramática es uno de los géneros que mejor suelen ser adaptados del teatro al cine y el déspota no es la excepción. Historia ambientada en el ocaso de la era victoriana, el exitoso comerciante de calzado Henry Hobson ha perdido a su esposa y se ve obligado a cuidar él solo de sus tres hijas. En su necesidad de protegerlas, como mejor sabe, se vuelve un autoritario, misógino y déspota padre, un viejo gruñón con alcoholismo. Pero las tres hijas son quienes trabajan y se ocupan de la zapatería, mientras que Hobson se divierte en la taberna y despotrica contra la vida por lo injusto que fue perder a su esposa. No obstante, en la casa Amandael, y a su gusto, decide con quienes deben casarse sus hijas menores, mientras que la mayor, Maggie, debe quedarse a cuidar de la casa y ocuparse del negocio. Aunque Maggie lo que realmente quiere es casarse con el empleado de la zapatería, quien hace de los zapatos un producto de calidad inigualable. La contienda por el poder apenas comienza cuando sus hijas hacen frente a su tiránico padre y ponen un negocio para competir contra él. La elección de Hobson se encuentra entre seguir luchando contra sus hijas o hacer a un lado su orgullo y volver a unirse a ellas. Nítido mensaje sobre la lucha de clases y la sucesión patriarcal en la Inglaterra del siglo XIX. Cinta ganadora del Oso de Oro en el Festival de Berlín y ganadora también de un BAFTA a Mejor Film Británico. Adaptación de la tragedia homónima del dramaturgo inglés William Shakespeare, Romeo y Julieta, dirigida por Renato Castellani, es una película que nos cuenta la corta vida de dos jóvenes que deciden casarse ilegalmente a pesar de que sus familias sean rivales entre sí. Las adversidades son ineludibles hasta llegar al punto en que los adolescentes prefieren tomar la fatal decisión de suicidarse juntos antes que vivir separados. Una historia que nos hace entender cómo las fuerzas del azar nos convierten en juguetes del destino. Con severas críticas sobre su adaptación, la apreciación que se tiene de esta película por parte de las más exigentes opiniones es que no es una mala película la de Castellani, simplemente no es el poema que escribió Shakespeare. Ganadora de la Palma de Oro en el Festival de Cannes, aplaudida por su espléndida fotografía y destacando frente a las grandes obras de la era dorada del cine nipón de Kurosawa, Mizoguchi y Osu, La Puerta del Infierno es una cinta japonesa que explora la violencia, el amor no correspondido, las tradiciones, el imperio de la ley y la lucha de clases. Historia situada en el Japón feudal del siglo XII, un samurái reconocido por su gallardía en batalla y que salva a una mujer de ser asesinada a causa de una rebelión contra el emperador, es recompensado por su lealtad con un deseo que le cumplirá el mismo emperador, a lo cual el samurái responde que lo que quiere es casarse con Kesa, la mujer a quien salvó y que ya tiene esposo. El amor que siente por ella y la desesperación por no poder desposarla lo llevarán a caminos que no tienen vuelta de regreso. Laultura diseñó por mis